y muy buenas noches qué tal cómo han estado espero que estén muy bien yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión teniéndoles un videíto de call of duty mobile y si vamos a ocupar el raytech amr de el evento actual del año si no soy mal del dragón de china evidentemente el año nuevo que la verdad está bonito un sniper no es la verdad no es la gran cosa pero la verdad que está bastante lindo este sniper así que es un gameplay bastante movido lleno de acción de principio a fin no tiene desperdicio así que nada si recuerda si este vídeo te va a gustar y la clase sobre todo pues puedes dejar tu hermoso like y tu fabulosa suscripción que me motivó muchísimo a traer más contenido como es así que me callo ya me calló mil años y comencemos con este gameplay o al arma basura loco si yo tuviera más basura no jugar a esto oye qué mala batería la tae 29 la tae 19 es de las mejores pero chicos se ponen a estar ahí peleando por un arma que no pueden ver y que la ven y que no la ven porque no le tienen descarga no boda por ese ni siquiera te había visto que si lo quita y las pilas 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 que abrieron esto luis luis tu clase tu mejora yo la verdad voy a necesitar un sniper loco porque ya tenemos anda uno en el lomo no no pero que lo ocupe él hay gente hay gente vámonos pero que justo está el helicóptero aquí tenemos que ir a la otra granja loco y carro uy víctor unas pilas se quedó se cayó se cayó se bajaron se bajaron solo es uno solo es uno son dos son dos creo son dos alguien ya está de ruso donde está está arriba en el lomo en el lomo miren el lomo bajó jumper bueno hay otro hay otro hay otro hay otro no me caí encima loco salta como un marciano hermano salta como un marciano hermano no sabes hermano no sabes hermano no es un frontal del carro se va a faltar en la cara tengo uno aquí en el agua muchachos pero este último no lo mataste porque este este bot de que estaba acá loco pensé que el de atrás era el jugador pero cuando vi que siguió corriendo recto está aquí loco acá 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 ahí está nadando con su con su cagada loco aquí comanda la cagada esa del no sé el carro no agarro helicóptero loco no aquí hay uno ve y los de ron también hay uno encima del hay uno encima del hay uno en atrás lo siento por quitarte dale dale tengo gente tengo gente muerto 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 ese enfrente hay más yo si 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 ahí viene una moto si derecho mataron al que está en esta casa uy me asusté está borracho me parece uy que están quedando uy mira que me encontró lool bájense víctor quítese del helicóptero arrojaron huevos y le metí cule cargador a este men El Víctor Era cargador Era cargador explosivo No sé por qué le puse este cargador Pilas, pilas Tenemos un loro de acá Lo podemos agarrar fácilmente Se lo agarraron desde aquí abajo ¿Ya? Sí, lo agarraron ya Déjame agarrar mi AR y vamos No se vayan ustedes Víctor, venga para acá Sí, porque lo agarraron y se van a esconder Lo veo, lo veo, lo veo Sí, 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 pero lo perdí Hijo de puta Oh, le pegué Le estoy dando, eh Le estoy dando Un momento Oh, dale Le quiero pegar en la cabeza Él tiene balas de AR, loco Necesito un cargador ampliado Cargador ampliado o balas? De AR, no, perdón De hyper ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? El otro está abajo Aquí está El enemigo en la cabeza 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 Ah, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Ahí está Ahí está Ok, escondete, escondete No se ve Vale, le pegué la termita Tal vez lo maten Pero eso no viene para acá Se lo bajó de ellos también Van a tener que salir Sí o sí Para este lado De enfrente ¿No lo pegué? Lo estoy jodiendo Yo creo que no lo van a poder Revivir al compa Abajo Le pegué Buenísima, loco Hay que cerrarle paso Igual ellos van a tener La zona ahí Linda, loco Chicos, no puchen tanto No puchen tanto, eh Uh, me lo quitaste, loco Luego snipers, snipers, snipers Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Lo viste? Sí Calma, calma, calma Saltó Saltó, saltó Ahí otro, ahí otro Ahí la zona salió Quítate, quítate Ahí está No me lo creo Ayúdame, ayúdame Víctor, atrás de ti Revivirlo, Víctor, Víctor Revivirlo Revivirlo Gran vuelta y juever Loco, no joda Ciego de mierda Vete, mataron el sniper o qué Sí, sí, sí Yo le pegué primero Y él me la pegó en la cabeza Obviamente Para mí que esta gente Ya se habrá movido, weón No, me lo quito Edmond Queda ese equipo, eh Espérate, no, no vayas Edmond Te van a matar Ahí está Aparcado Parkín Mi amigo El más pepa No era pepa Oye, bro Uy, me la pegaron Póngase pila, Víctor Ah, lo quebré, lo quebré Pavo No, loco, es que están rodeando Sí, eso lo doy Con sus humos Uy, le di granada ¿Dónde, dónde? Lo comió Lo comió, aquí está de frente mío Voy a tirar Ahí está Bueno Tengo un poco Por la izquierda Bueno Ahí está Hostia, tremendo trío, papi Eso es Madre mía Grandes maricones Grandes maricos Bueno chicos, vamos directamente a la clasecita Grandes maricones nos dijeron What the fuck Y lo que le estábamos haciendo era sandwich Y bueno chicos La clasecita que estamos ocupando Sobre todo en este gameplay Es el silenciador monolítico El cañón tirador OWC La culata estable RTC El acertáctico OWC Y el cargador termita de 25.59 Evidentemente este cargador No es el que quería llevar Sino que este Porque este pues Dice que Recibe daño Después de recibir un impacto Pero Este Tumba De un tiro En la cabeza Lasimosamente aquí dice Que se te da 120 Pero es la sumatoria Del daño que produce El tema de la termita Pero este Un tiro en la cabeza Es suficiente Para abatir a un oponente Así que yo me colocaría este Y esa sería La clasecita Que deberíamos De estar ocupando En esta partida Así que nada Yo espero que este video Les esté usando Nos vemos Hasta la próxima Bye bye